Todo parece confluir, todo parece estar hermanado esta tarde aquí en la octava región. Y frente a la pelota Mario Aravena, muy cerca el capitán Gabriel Vargas. Controlando su cronómetro, el juez del compromiso Don Julio Bascuñán. Queremos fútbol, queremos acción. A colocarse tranquilo, a colocarse cómodo, porque los nervios de la promoción pronto comienzan a desatarse. Saludos para toda la hinchada de Uberton en la quinta región. Saludos por supuesto para la gente que está en sintonía del CDF en la octava región en la cuenca del Bío Bío. Que está siguiendo a través de nuestra pantalla lo que será la suerte de los universitarios cuando suene el fútbol. Y arrancan 90 minutos del bendito fútbol chileno. La Universidad de Concepción frente a Uberton. De inmediato los penquistas a la carga, ahí estaba el pelotazo de Schwager. La respuesta es de Magaña. Aguanta el capitán. Otra vez Sangüesa, la descarga para Jiménez. A correr Jiménez, a buscar el desborde. El duelo con Cristian Magaña. Va a tener que estar muy atento Magaña. Pasó Jiménez, cediendo para Vargas. Vargas, 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 Vargas. Que cerca estuvo la universidad de Concepción. Y comienzan a aparecer las claves. El juego por las puntas y la capacidad goleadora de este hombre, de Gabriel Vargas. Ahora el remate pasó pegadito al vertical izquierdo. Se reclamaba una infracción que para mí no existe. Y después es Jiménez, este jugador que es el encargado muchas veces de poder, con su atrevimiento, con su habilidad, poder sacar sombras de encima y después dar un pase, una habilitación como en este último caso a Vargas. Lucha y gana Schuagher. Se va apoyando en Díaz. Atrás saliendo Andrés Imperiale. Otra vez Vargas. Habilitación certera para Jiménez. Por la espalda pica Schuagher. En cara Jiménez. Ahora sí se apoya en Schuagher. Prepara el centro. Atención, llegando Muñoz. Cabezazo exigido de Muñoz. Lo aprovechan, no obstante, Vargas. Qué buena entrega para Diego Díaz. Péguenle. Qué cerca estuvo. El remate notable de Diego Díaz. Se estiraba, se estiraba, se estiraba de alzazo. Más que la elección en la comuna de Ñuñoa. Y la pelota pasó pegadita, pegadita. Era la apertura de la cuenta. Lo tuvo Diego Díaz. Buen remate. Normalmente el desborde pasa por la espalda. Es un jugador antiguo, pero muy eficaz para poder generar todo esto. Después la inteligencia también de Vargas. Que se le hace el remate fuerte abajo y alzazo que sufría. Era inteligente a la pantalla de Vargas. Rechazo a Medas de Von Schuettler. Empuja a Diego Díaz. Cediendo ahora para Esteban el Chino González. La marcación de Velázquez. Atrás otra vez con Diego Díaz. Que levanta el centro arriba. ¡Varga! Se zambulló a Vargas. ¡Ya hay penal! ¡Ya hay penal! ¡Ya hay penal de Imeagaña! Así lo estima, así lo indica. El juez Julio Vasco Ñan reclama todo Everton de Viña del Mar. La cara irónica de Víctor Hugo Castañeda. Lo cierto es que cobran penal en contra de Gabriel Vargas. Y en el minuto 9 de este primer tiempo. Primera incidencia clave del compromiso. Y que me genera tremendas dudas. Soy sincero. Para mí no es penal. A priori no me parece. Vamos a ver la reiteración. Muchos reclamos de la gente de Everton. Y sigo sosteniendo, según mi punto de vista, muy personal y no siendo absoluto en este criterio, en que para que se cubre penal tiene que haber una infracción muy clara. Vamos a ver, es el centro. Había un pequeño desplazamiento. No me parece. Sinceramente creo que es muy propio del juego. ¡Mira cómo lo atajo! Un poco el anticipo del delantero en este caso. Y termina Vasco Ñan cobrando una infracción que a mi parecer no es. Comparto plenamente. Me parece un choque absolutamente de fútbol. Incluso no me parece que hay un desplazamiento siquiera por parte de Magaña. Para nada. Se nos fue Castañeda con Magaña por ese error y faltil que le está costando el penal. Sí, es verdad que hay una advertencia solamente también del entrenador para decir tengamos más cuidado dentro del área. No debemos margen para que pueda cobrar algo así. Pero definitivamente no me parece. Lo cierto es que están frente a frente dos experimentados. Gustavo Tulio D'Alzazo el portero barturiano y Gabriel El Arcángel Vargas. Frente a frente. El poder de gol o la capacidad de detención del Médica. Vamos a ver quién gana. Ya suena el siluato de Vasco Ñan. Pierna derecha Vargas. Vargas y el remate. Se lo pierde. Se lo pierde. La pelota fuera. Y ahí están los puños apretados de Gustavo Tulio D'Alzazo. Porque también le empujó con la mente. Y ahí está la hinchada ruletera que festeja el error de Gabriel Vargas. Y esto sigue cero a cero. Jugada clave en el minuto 11. No puede Gabriel Vargas hacer lo que mejor sabe. Impulsar la pelota a las redes. Es increíble. Un hombre que le pega bien a la pelota. Que tiene esto del gol incorporado en su ADN. Y no puede convertir. Bueno, lo que hablamos mucho también de lo que significa el tema mental. Y va a ser finalmente Ángel Rojas quien le ganó la pulseada a Fernando Saludera. ¿Quién va a ejecutar? ¿Quién va a servir? Sacando el centro Rojas arriba. Intentando Velázquez. Solo fue Schoetler. Impresionante área chica debajo del arco. El rostro de Víctor Hugo Castañeda. Lo dice todo para no creerlo. El pivoteo. Apenas la rosa. Velázquez. Y es Fon Schoetler el que se pierde. Un gol imposible, Dante. Increíble. Miraba al juez asistente como pidiéndole por favor que haya levantado. Y así excusarlo de este error. Más allá de que por supuesto le queda algo arriba a la pelota. Pero pudo haber sido perfectamente el 1-0. Para Everton que de alguna manera reaccionó después del penal. Se dio cuenta de que tenía que ser más protagonista. Aquí vemos dos o tres cabezones. Muy solo. Le queda algo lejos. No muy cómodo. Y por eso que se termina la ventana. Ahí está. Y confía mucho también en él. Sus compañeros que le dan pelotazos largos. Donde descargan. Ahí se va cayendo. Y me parece que era infracción. A mí también me pareció. No lo estima Sivas Cuñana. Ya repone Everton el lateral en ataque. Ojo con Saavedra. Va a gatillar. ¡Saavedra! Se vio adentro. La red se movió. Pero el remate fue en la parte externa. Sabemos que le pega muy bien Fernando Saavedra. Y avisó en el minuto 27 que quiere gol para Everton. Se salvó Arellana. Precioso derechazo. Vamos con la pelota. Y aquí en el sobre. ¡Pum! Ya como un estazo tremendo. Orellana que llegaba algo exigido pero... 43 ya de este primer tiempo cuando despeja Magaña. Atención que se conecta Gerato con River y Muñoz. Ahí está José Luis River y Muñoz. Encarando, dejando atrás la marcación de Imperiales. Siempre Muñoz. La pelota rebota en Gaete. De atrás llegando Angelito Roja. Gerato cediendo otra vez para Roja. Le puede pegar. La apertura para Romo. Que pisa el área en la intención de Romo. El centro. Solo un hombre. Cabezazo. Gol. 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 Punto 44 de este primer tiempo. Pero este gol. Este gol no es solamente de River y Muñoz. Este gol es de Laurido. Este gol es de René Orlando Meléndez. Este gol lo hizo también el flaco Espedaletti. Este gol lo hizo Chicomito Martínez. Este gol también le pertenece en parte a Chesquiel Miráñez que mira desde Brasil. Este gol es del presente de la historia de Everton. Everton 1. La Universidad de Concepción 0. River y Muñoz desatando la sorpresa a la algarabía ruletera en la cuenca del Bío Bío. Sí. Un relato con gran emoción por lo que significa también para la gente de Everton de Milla y Germán. Qué bueno el centro. Un sobrepique perfecto para River y Muñoz que espera que le llegue y ahí la coloca. En un lugar imposible para el arquero que no se lo esperaba. Este centro de Romo es genial. Por fin simuló un poquito más uno de los volantes centrales. Y mira lo que produce. Y mira lo que logra. Más o menos dice José Luis Muñoz. ¿Por qué? Significa, entiende lo que es el 1 a 0. Sobre todo cuando está terminando el partido. No había llegado mucho. Eso te iba a decir. Ángel Rojas ha estado habitualmente ejecutando los balones detenidos. Casi en el selvasto de Bascoñán. River y Muñoz. Se la mueve Ángelito Rojas. Ahí está el remate de Rojas. Pero tiene el palo y se va afuera. El tiro de Rojas vertical derecho. El consuelo para Ángel Rojas. Y que hubiese significado. ¿Cómo hubiese sido esto? Entregando para Sangüesa el Coto Rivera. La descarga por ese sector. El control es de Schwager. Y es buena la entrega para Mario Aravena. Cayó Aravena. Cayó Aravena. Y es penal. Y es penal. Está indicando Bascoñán. Es penal. Dice Bascoñán. Infracción. Me parece. Cherato comprometido en defensa. El hombre que toca a Mario Aravena. Y es un nuevo lanzamiento penal. Ayayay. En el minuto 15 del segundo tiempo Dante. ¿Cómo se complica? Sí. Se demoró mucho Bascoñán en cobrar. Con un efecto retroactivo para su pensamiento y su decisión en el cobro. Se reclama en general que sí existe. Cherato. Sí. Cherato. Su afán y su desesperación por llegar. Es muy inteligente en el enganche. Porque el freno que hace Aravena y después, claro, lo pasa a Ibarra. Barramos, muchachos. Le toma el pie de apoyo ahí. Sí, sí, sí. Innecesario. Totalmente. Una jugada muy improsentente. De la manera en que va Cherato. Pero en esta, don Víctor Lucas tenía sí es penal. Puede ser producto de la vemencia clásica del delantero cuando defiende. No tiene la experiencia, no tiene la sutileza del defensor, no tiene la práctica. Y acá la velocidad me parece que le pasó la cuenta. En el aspecto negativo porque claramente llega a destiempo y le comete pena. Barramos que ha convertido dos de los tres goles en este torneo el tiburón. Vamos a ver si ahora el tiburón concreta. Vamos a ver si ahora el tiburón le regala ilusión, le regala esperanza a la gente de la octava región. Otra vez un duelo entre experimentado Gustavo Tullo de Alzazo. Que ya salió indemne del primer penal que desperdició Gabriel Vargas. Ahora frente al balón, un depredador, un escualo goleador. Nos referimos al tiburón Renato Ramos. Se ha hecho goles en todas las canchas, toma mucha distancia. Suena el silbato. ¡El tiburón! ¡Gol! 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 De la Universidad de Concepción. 17 de este segundo tiempo. Y ahora sí, yo no fallo, dice Renato Ramos. Espléndida ejecución. Completamente engañado el meta. Gustavo Tullo de Alzazo. Y los corazones de la Universidad de Concepción se llenan de ilusión, se llenan de esperanza. Esto es posible. Puede ser revertido. Ahora la cuenta está. Uno para la Universidad de Concepción. Uno para Everton de Viña del Mar. Partido eléctrico. Partido realmente emotivo en la cuenca del Bío Bío de Antepoli. Sí, absolutamente. Y esto seguramente va a lanzar absolutamente al equipo de la Universidad de Concepción para seguir atacando, para seguir buscando, para seguir integrándose todos los jugadores disponibles para evidentemente ir a hacer 2 a 1 que los llevaría a lanzamientos penales. Donde se presagian muchas emociones, ojalá muchos goles porque estamos en la campaña. En la campaña fluide del CDS. Ah, claro. Toda la razón. 500 mil pesos por gol. Sí, señor. Y atención que se viene Everton. Ahí está River y Muñoz. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Everton! 20, 20, 20 minutos de este segundo tiempo. Cuando más malo estaba pasando el Códromo y Cielo. Cuando la tormenta parecía venir. Cuando parecía despertar la Universidad de Concepción, River y Muñoz. Anestesia toda reacción. Qué feroz definición. Qué azurdazo letal. Y otra vez los sueños se van. Se van en las valijas de la gente vertoniana. Gana Everton por 2 a 1. Y otra vez el héroe, José Luis Muñoz. Sí, era un muy buen pivoteo del charato. Le decíamos, claro, lo efectivo de esto de buscar mayor volumen y libertad de sus jugadores. Para que vayan a buscar un mejor resultado por la obligación que esto significaba. Iba a dejar espacios para la rapidez, la potencia de, por ejemplo, Muñoz. Seguimos sumando amonestaciones. Entonces, estaba al borde Jiménez. José Luis Jiménez. Nueva cartulina amarilla en la Universidad de Concepción. Y atención, se queda al fondo. Muñoz. Y era el tercero. Era la lápida. Era la clasificación definitiva. Era el ascenso. Ya sentenciado por parte del agente Orisielo. Cómo se quedaron. Cómo no se entendieron en el fondo. Agaete con el Meta Orellana. Preparando desde la derecha a la zurda. El Coto Rivera. Ahí viene al centro. Muy ceñido. Cabezazo defensivo. Atención en la insistencia. El remate de Sangüesa. Y un hombre que se cruza en el fondo. El rechazo ha corrido por cuenta de Diego Reynoso. La salida de Echegato. Entró fuerte. Ojo que tiene amarilla. Y se nos va, ¿o no? Y se nos va. Minuto 34 de este segundo tiempo. Nueva amonestación para Diego Díaz. Cartulina roja finalmente. Para el volante defensor de la Universidad de Concepción. La infracción sobre Echegato. Y ahora sí que el panorama es muy turbio para la Universidad de Concepción. Sí, nada que decir. Llega tarde. El esfuerzo máximo por tratar de evitar que la velocidad de Echegato lo supere. Aravina. Entregando para el tiburón Renato Ramos. Gabriel Vargas. Buscando por la diestra José Luis Jiménez. Supera la marcación de Velázquez. Quería aplicar el freno. Respondió bien el bloque posterior ruletero. Y la salida a la comanda. Ángel Rojas. El termostato ruletero. Qué buen balonazo para ese hombre que entra bien hitado. Atención. Lo va a liquidar. Era Jonathan Suazo quien llegaba hasta las barbas mismas de Orellana. Quizás si con algo de displicencia. Quizás se quiso definir a la Ocrac. Le faltó mayor contundencia. Era el tercero para Everton. Sí. Quiso picársela en la salida de Orellana que trataba de evitar el tercero. Aquí vemos muy bueno el control orientado. Al cambio nuevamente de Ángel Rojas que ha hecho un partidazo. Y se viene otra vez Everton. River y Muñoz. River y Muñoz. Por el tercero. Muñoz. 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 Y el vuelo sensacional de Guillermo Orellana. Orellana manteniendo este resultado. Manteniendo todavía viva la tenue esperanza. La tenue llama de ilusión de la Universidad de Concepción. Uno que ha luchado con gran espíritu como el portero Guillermo Orellana. Abandona largo trecho su portería. Un nuevo centro para el tiburón Renato Ramos. Pero ahí está uno de los pilares. Fon Shwedler anticipando. El insistencio atraviesa el hombre formado de la cantera de la UF. Fon Shwedler metiendo el pelotazo. Pica habilitado Luis Acuña. Vamos a ver si hay compañía para él. Ya no quedan piernas. Ya no queda esfuerzo por entregar siempre Acuña. Viene el tercero. Solo gol. Gol. Jonathan Suazo para Everton. Minuto 48 y asunto liquidado. Todo asunto ha terminado. Everton es de primera. Everton y la operación retorno que se conjuga en la cuenca del Bío Bío. Quinta región del país. Ciudad de Viña del Mar. Hagan una fiesta. Inviten a la luna. Que no falta absolutamente nadie. Desplieguen los pendones porque Everton otra vez pinta en su cara, en su faz. La sonrisa eterna del retorno. Un cuadro señero. Un cuadro con historia. Un cuadro hábilmente dirigido por Víctor Hugo Castañeda. Que ahora logra el tercero. Jonathan Suazo. Everton ahora sí, sin ninguna duda, ha retornado a la división de honor. Lo prepara Luis Acuña. Y lo culmina Jonathan Suazo. El centro de Acuña. Y ahí está Suazo en la boca del arco. Cuando levanta los brazos al cielo, Julio Vasco Ñan. Y esto ha terminado. Se desata la euforia. Se desata la algarabía de Chilato y los suyos. De esos 3.000 corazones que vinieron esperanzados desde la quinta región. Que recorrieron prácticamente 7 horas, quizás más, viniendo por tierra. Y ahí está el premio para ellos.